Pedí a mi novia la salsa más picante del mundo Pero agarra muy poquito Le voy a dar un poquito a su mano Sí ¿Así? Sí Tres, dos, uno No, no, no No, 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 no Supererro, supererro No, 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 no No sé qué hacer, no sé qué hacer ¿Qué? ¿Qué hace que hacer? ¿De verdad no tenemos una idea sobre esto? Sí, éche, pero... ¡Ustedes son los de este en la casa! ¡Llevo a preguntarnos! No, para que no me espantes, ¿eh? No, yo lo voy a decir, ¿eh? Está muy cabrón esto. En verdad fue muy poca cantidad, ¿eh? Ahora sí que... Bueno, no lo voy a decir. Voy a decir que solamente... Esto fue la punta del chile, pero... Ok.